El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó en su más reciente informe 9.488 nuevos casos de COVID-19 en el país, con lo que la cifra llega a 295.508 en total. Asimismo, la Autoridad Sanitaria notificó que la cifra de muertos en Colombia llegó a 10.105 tras el fallecimiento de 295 personas más. A continuación, la lista de nuevos contagios por regiones en el país, liderada por Bogotá con 3.717 casos, Antioquia con 2.073, Valle con 668, Atlántico con 301, Cundinamarca con 274, Santander con 266 y Barranquilla con 229 nuevos casos. De igual forma, Minsalud confirmó que 154.387 personas se han recuperado de la enfermedad en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 130.403.